¡Suscríbete al canal! 2003, modelo H80XM Este viene en torre triple, movimiento lateral de cuchillas, a gas LP El motor es Portek en 6 cilindros Este motacargas tiene un cargador ancho de 1.80 metros Las llantas son todo terreno Trae luces Equipo de seguridad Y la máquina está en excelentes condiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!